Oigan que maldita letra Porque la gente a veces con todo el rebudo de los equipos No escucha bien lo que dice la canción Oye esta letra, oye esta letra Dios hace muy bien sus cosas Escúchame Que la fe mueve montañas Lo hace muy bien No te avergüences del hijo Que va a nacer Porque su fruto bendito Hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Hay que llorar Pero estoy seguro Que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser De madre y de padre también Vengo a contarle una historia Que me conmovió De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó por completo Y se entregó por completo Nunca imaginó Que con el pasar del tiempo Tenía un dolor Él la engañó Le juró amor Y al descubrir Que ella hizo ser Que ella hizo ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó No le importó Y se manejó Y se manejó Con esto cruel Diciendo que Ese hijo Ese hijo Que ella no podía tener Llorando tristemente Decía Dios no puede ser Que el padre del hijo Que me lleva Hoy pretenda que Que renuncié Que renuncié A darle la vida Y desistarle Llorando que ella joven me dio Tiene que nacer Inocente No tiene maldad Fruto del amor Porque yo le di Inocente No tiene maldad Fruto del amor Porque yo le di Yo le miento a la mujer Pero tampoco Maldito Oye Dios hace muy bien Sus cosas Escúchame Él la fe mueve montañas Dios hace muy bien No te avergüences Del hijo Que va a nacer Porque es un fruto bendito Hay que querer Tienes que ser Fuerte mujer Hay que sufrir Hay que llorar Pero estoy seguro Que tu vida cambiará Resignación Mucho valor Hay que tener Para entender Que ahora te toca ser De madre y de padre también Camina Camina y no escondes la mirada Nada Nada hay que temer Nada hay que temer Y a la vuelta De cualquier esquina Se encuentra un querer Pero ese hijo Pero ese hijo No tiene malo No tiene malo Junto de la mano Que yo lo di Inocente No tiene malo Junto de la mano Lucha por tu hijo Y a la vuelta No tiene malo Junto de la mano Viva No tiene malo Junto de la mano